Y en el tiempo que se falló Ya se di mi amor Que en mi corazón Me más podría hacer yo ¿Dónde me quedes? Tú sabes que debo Y todo no huyas más En mi amor Yo sé que te he pegado el mejor Porque no me he tratado tanto amor Tan mal que decir Tienes que sentir Dímelo por favor ¿Dónde me quedes? Tú sabes que debo Y todo no huyas más En mi amor ¿Dónde me quedes? Tú sabes que debo Y todo no huyas más En mi amor Y todo no huyan más Y todo no huyas más Fue ti Cómo 너 crees Y en el tiempo que se da Gracias a mí Si me dices que te diga El tiempo que se resumió Voy a terminar Tú respondes Me quieres Tú sabes Que eres Mi todo No voy a armar De mi amor Tú respondes Me quieres Tú sabes Que eres Mi todo No voy a armar De mi amor No voy a armar De mi amor De mi amor